A la escena musical caleña llega el artista de salsa romántica, Valantica. En esta oportunidad se encuentra promocionando su más reciente producción, Por debajo de la mesa, un sencillo donde cuenta una historia de amor. Luego de su participación en las orquestas de Tito Gómez, Pastor López y Fruco y sus tesos, Valantica llega a Cali como solista con su sencillo, Por debajo de la mesa. Quisimos hacer salsa romántica porque ya veníamos haciendo salsa como bailables o cosas y eso, Entonces dijimos vamos a hacer salsa bien romántica como le gusta a Cali, como le gusta a Medellín, como le gusta a Bogotá Y estamos felices porque está dando un resultado súper rápido, súper positivo. El videoclip de la canción fue grabado en dos ciudades de Estados Unidos, Nueva York y Nueva Jersey. Cuenta con la dirección de Poncho Hurtado. Con este sencillo, el artista que lleva casi una década de trayectoria, Busca compartir su pasión por la música con el público caliente.